Con la economía es una realidad que también les pasa. Claro, en lo económico por ahí, les paguen bien o mal, están haciendo lo que les gusta. Cuando llegue ese post, ¿cómo se maneja? ¿Cómo se prepara uno? Porque va a dejar de hacer lo que le gusta y necesita el sustento económico. Y bueno, viste que siempre digo como que soy muy insistente en cuanto a cuánto trabajamos en el proceso de, en el camino que va el deportista. Porque vos también, en el camino, con ese dinero que ha ido como adquiriendo, que generalmente, estamos hablando de los casos donde gana bien, no es la realidad de todos los deportistas. O sea, no es la realidad de todos los deportistas. Al contrario, es la minoría. Exacto, esa es la excepcionalidad, pero bueno, es la más conocida. Cuando hay una buena organización, una estructuración familiar que ha acompañado procesos de crecimiento y de abrirse a otras opciones económicas, ¿sí? Ahí se puede dar otro proceso más saludable a que cuando vos no has podido establecer para el futuro... Bueno, ahí hay un caso en eso que lo hemos hablado aquí en Modo Siesta hace unos días, que es el Gillo Leal. Un delantero de San Martín, década del 80, brillante, dedicó toda su vida a esto, obviamente, no fue a Europa, no hizo diferencia económica, y hoy sale por las redes sociales a pedir una mano económica, ¿no? Sí. ¿Y cuántos Gillo Leal habrán? Un montón, que por ahí no trascienden. Sí, por eso te decía recién que esto es la excepcionalidad. Estamos hablando de deportistas, pero lo común es que pase lo que pasa a este deportista. O sea, en nuestro país no muchos llegan y no muchos cobran lo que se cree que cobran. Entonces, cuando llegan a esta etapa del retiro, no sé si el proceso les dio tanto respaldo, si no son muy hábiles, a lo mejor, preparándose. ¿Y cómo hace una persona cerca de los 40 para golpear una puerta y pedir trabajo? ¿De qué? Por eso hablamos de que, viste, teorizamos mucho. O sea, en psicología se reconoce que se ha teorizado mucho sobre esto de programas de desentreno y de preparación para el retiro. Pero, Marcelo Rofeco, un psicólogo argentino que la verdad que es un orgullo para nosotros porque el psicólogo actual de, yo la otra vez no sé si les conté, de Colombia, está en el seleccionado colombiano, él ha escrito un libro que se llama ¿Y después del retiro qué? Claro. Porque esto es un tema que se viene hablando hace muchísimos años. ¿Cómo cuidamos también a los deportistas para prepararlos para...? Está la mirada social de... A ver, por ejemplo, un ejemplo cualquiera. Un futbolista X y lo ven trabajando de, no sé, de taxista, de kiosquero. Dicen, ah, pero si este era el goleador de, no sé, de tal equipo. Digo, por dar cualquier rubro. Está la presión social también de uno. Exactamente, está por eso, hay que prepararlos, en esa preparación de entender que el deportista, pero el otro día les decía que yo trabajo mucho sobre la persona y sobre que entiendan que son, no solamente su deporte. Claro. No soy un buen jugador de fútbol, además, soy una persona, entonces, como que empoderarlo de todos esos recursos que tienes para que cuando tenga que cambiar su rol, porque en alguna situación va a tener que cambiar, no sea tan difícil por el grado, y ojo, también en el proceso, lo que hablábamos la otra vez, es tener en cuenta la exposición social, cuánto de eso me creo que es real, y cuánto... Claro, los famosos pies sobre la tierra, ¿no? Exactamente, exactamente. Y yo les contaba que a mí me ha tocado trabajar con adolescentes que han como iniciado como muy precozmente, y bueno, el acompañamiento es a esto de ir despacio, ir acompañando ese proceso paulatino, y de no subirlos a un ascenso que suele ser muy vertiginoso... Como sube rápido también desciende en algunos casos. Puede ser, exacto, en algunos casos, no necesariamente siempre, pero debemos como que cuidar al deportista, a todos los deportistas, para no dejarlo tan solo en esa etapa donde ya, en esa funcionalidad como deportista de alto rendimiento, no está pudiendo darlo, porque... Isabel... Isabel... Isabel...